En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a la fidelidad y nos promete la vida eterna, este con ustedes, del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos, les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes un mentiroso. Pero yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, todavía no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Jesús respondió, les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Quisiéramos, en esta recta final de la cuaresma, poder renovar nuestro deseo de ser fieles al Señor. Fieles en primer lugar a sus promesas, a todo lo que Él nos enseñó y se nos transmite por medio de su palabra. De la palabra que antes de todo encontramos en la Escritura, de la palabra predicada por la Iglesia, y de la palabra viva, que es la ocasión de reconocerla cuando Cristo se nos cruza a cada uno en el camino cotidiano. Poder ser fiel a lo que Él nos pide, poder intentar llevar a la vida su voluntad, es una prueba innegable de que estamos decididamente caminando en la ruta de la fe, de la fidelidad. Y al que intente esto seriamente, más allá de cuánto lo logra, porque somos humanos, pecadores, el Señor le promete una vida que no se acabe. El que pueda ser fiel y mantenerse en ese propósito, no morirá jamás. Esa es la gran esperanza que nos regala Cristo al dar su vida en la cruz, como lo contemplamos en este crucifijo. Mantengámonos junto al Señor en esta recta final, decía, de cuaresma. Acompañémoslo en su guía crucis, acompañémoslo a la hora de su cruz, para que Él nos diga como el buen ladrón, entra ahora en el descanso de tu Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso y les anime en la fidelidad aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.